Andrés Cepeda desde que inició La Voz Kids ha sido el mentor principal de este reality ya que muchos niños lo quieren muchísimo porque es el que más tiempo lleva además que es un hombre bastante dulce para los niños. En esta ocasión muchos en redes sociales pues ya se están empezando a quejar porque ya han cambiado muchas veces a jurados, a Fanny Lu, a Estado Goyo por ahí, Maluma, Sebastián Yatra entonces dicen bueno y Cepeda pa' cuándo? aunque Cepeda es muy querido por los colombianos, la gente ya quiere ver caras frescas, nuevas y realmente otros están muy contentos con la presencia de Andrés Cepeda porque dice que le da un plus importante al programa ya que es un hombre que sabe mucho de música mientras que hay otros que se quejan de Alex Sintek, dicen que porque lo invitaron a él que hubieran invitado a un personaje de pronto más joven como ha sido siempre que invitan a Andrés Cepeda, digamos que es como el adulto, Gracie sería como la jovencita y el cupo de Alex Sintek sería para otro cantante pronto que no tenga mucha experiencia pero que esté muy pegado y tenga mucho talento como lo hizo en su momento, Sebastián Yatra y Maluma. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.